Ellos no son de nada No son de nada Ellos no son de nada ¿Quién? 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 No, no, ellos no son de nada, ellos no son de nada, yo me voy a buscar, y en la calle yo la voy a tirar, ellos no son de nada, yo me voy a tirar, tengo mi gente que yo saben que no voy a jugar, hay problemas en el bloque, no te equivoques, tú sabes que aquí andamos a los foques, yo me engancho la pistola y me meto a tu hogar, tú no eres de nada, chamaquito, eso no te me equivoques, yo estoy bien, tengo un par de presos que yo guardo todo de cien, tengo un cuidado que todavía estamos bien, salí de prisión ahora yo me siento bien, tú no eres de nada, eso no me venga a hablar, tengo un par de rifles que yo quiero usar, me llamo el bloque, arque, rociar, obligado, tengo lo mío pero soy a coronar, yo la voy a buscar, tengo lo que tengo pero sé que quiero guay, esta gente me quiere ver hasta no me voy a dejar, yo sigo pa'lante, eso yo me la voy a buscar, me cuida palomo que tú no eres de nada, yo me voy a buscar y no voy a falsear, tengo un par de gente que están ready pa' tirar, el dinero a cuarta por si hay que pagar, ustedes están atrás pero no saben rociar, donde quiera que me paro a quebregar, oye palomitos o no se pongan a hablar, que lo que yo tengo yo lo voy a usar, estos palomitos se ponen todos a frontier, no tienen de nada, eso se ponen a mamar, quieren que uno esté haciendo lo de ellos, palomitos y yo soy un hombre, yo hago no soy pendeja, me busco todos los días, yo a chuape every day, y me busco pan de pesos porque siempre yo estoy bien, me compro lo que quiera porque ellos si se rocian, no como estos mamabichos que se ponen de que hablar, yo la voy a contar, no voy a jugar, todos estos palomos los que me quieren tumbar, tengo la aca pero me voy a agachar, que si me haces soltar, no voy a jugar, todos estos palomos los que quieren es mamar, yo no vine de aquí a jugar, tengo lo que tengo porque yo si soy real, ellos quieren brinca y cuica y brincar, conmigo no porque yo si soy real, pero en tu cara palomo no eres de nada, tengo lo que tengo porque yo la se pica, yo soy de vela, yo soy de vela, hey, 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 cocinando, obligao. Gracias. 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 Gracias.